Miento, no lo tenía en mi mente, pero simplemente lo que siento Wow, tengo que pausar esto un momento Por favor, güey, déjate hablar en este momento Que estoy creando un monumento al freestyle Mientras el juego se está descargando Yo estoy descargando, no soy un descarado Más bien simplemente soy un enmascarado Combinado con mi flow Esto es lo que yo traigo hoy Puro control simplemente porque de mi mente Habla, habla, habla mucho es evidente Tu futuro yo aburo, esto ni siquiera lo tenía yo plasmado En papel como dicen por ahí No me las escribí, soy un MC completo Puedo hacer tanto rap como free ¿Quieres demostrar? ¿Quieres demostrármelo tú a mí? A ver si puedes comprender Porque yo simplemente tengo todo el nivel Simplemente he seguido entrenando en todo este movimiento Simplemente yo canto lo que siento Oye loco, simplemente es el momento De construir este maldito templo Con todo este flow que yo traigo dentro Esto es lo que yo he hecho Con mis textos y mis versos Convirtiéndome en ese amo del universo ¡Waah! 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 Aztec Lion, el mejor rapero de este Va, 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 va Va que va Sabes que la combiné Ahora la plasmé Ahora la clavé En esto simplemente es que en mi mente Hay nivel ¿Ves? ¿Cómo es que lo hago? Siempre sudo camiseta No importa donde esté En escenario o en el barrio Simplemente no tengo calle Lo he dicho De antemano Soy un rata de computadora O eso es lo que me quieres tú tirar Vamos a mirar Vamos, mírate ¿Qué ves? Simplemente Es tu espejo Referente Te haces viejo Tu concepto está anticuado No puedes conmigo Yo me tomé un licuado De Proteína Con Versos Vitaminas Que alimentan a mi cuerpo Y a mi seso Tengo exceso en su seso Simplemente yo te clavo mis Versos Se me fue el aire Se me acaba el pulmón Y es porque estoy gordo Pero gordo de rimas con plumón Ahora simplemente La voy a clavar Tengo toda una armada En mi closet ¿Ves? ¿Ves? ¿Quieres tú salir? Te invito a que salgas Te invito a que entres Te invito a que vengas Te invito a que retes No puedes conmigo Esto es evidente Que mi mente te tiene contra el suelo El pavimento Yo te pisoteo No puedes conmigo Estás contra el pavimento Contra el concreto Yo Sastras Esto es Rabiolento No puedes conmigo Puro hardcore Es lo que yo saco ¿Entiendes? Yo no traigo saco Traigo playera Y así es como viste Un rapero No puedes conmigo Simplemente son Todo lo que tengo En el ropero Vamos Ya te dije Te invito a entrar Fuestalear Con mi beat Con mi mix Simplemente me convierto En el fucking thing Yo aumento el level O sea mi Me transformo en saiyajin No tiro libreta Simplemente esto ya se va concreta Wow Aztec Lion ¿Entendiste hermano? Esto es pura improvisación Yeah